Y muchísima atención los padres de familia porque es verdad que los pequeños están todo el día en casa, ya no pueden hacer ejercicio, ni siquiera en clases en el colegio, ya no pueden ir a los parques, pero tengan mucho cuidado porque el sedentarismo está afectando a los niños y eso genera obesidad. Vamos a ver cómo prevenirlo. Atención padres de familia, ¿cuánta actividad física realiza su pequeño en casa? ¿Cuántas horas al día dedica a su hijo a estar detrás de una computadora? Mucho ojo con el sedentarismo en tiempos de pandemia. Aquellos niños que tenían más peso eran aquellos que se alimentaban mejor. Hoy en día sabemos que eso no es real porque tiene mucho que ver la calidad de nutrientes que consumimos. Si vemos un niño que come cantidades muy grandes de carbohidratos y no de proteínas, no de frutas, no de vitaminas en general, no va a ayudar para nada en su alimentación. Cuidado, pues los niños obesos tienden a seguir siéndolo en la adultez, teniendo más probabilidades de padecer a edades tempranas enfermedades cardiovasculares. La alimentación debe ser rica en frutas y verduras. Siga estos consejos para darle a sus hijos una dieta balanceada y que puedan disfrutar. Sopas con verduras. Podemos hacer cremas de verduras que también son más agradables. Y también podemos consumir lo que es tortillas, puede ser un salto de verduras, donde podamos mezclar verduras en su agrado con algún cárnico para que puedan ir mezclándose poco a poco. Esto debe ir acompañado de actividad física. Para lactantes se recomiendan juegos en el suelo o agua, movimientos de brazos y piernas, tirar, empujar, gatear, ponerse de pie y andar. Hasta los cinco años, montar bicicleta, correr y saltar. Recuerde cumplir las medidas de prevención en ambientes abiertos y fuera de casa. Para escolares y adolescentes, ejercicios para el fortalecimiento muscular y ocio tres veces a la semana. Sí, evitar las cantidades excesivas de azúcar. Esto incluye el consumo de gaseosas, el consumo de productos industrializados, que normalmente casi todos, así no sean alimentos que nosotros les sintamos un sabor dulce. Normalmente ya son alimentos que tienen azúcar, porque dentro del proceso de su elaboración ya tienen. Realice actividades físicas con sus hijos. Esta será una buena forma de prevenir muchas enfermedades y pasar tiempo de calidad con ellos. No olvide que los niños siguen el ejemplo de sus padres. Sobre todo pasar tiempo con ellos, que se relajen, no solamente hacer actividad física, sirve para el cuerpo, para el organismo, sino también para la mente. Eso recuérdelo siempre.